bueno como se había dicho antes y lo había recalcado y era algo esperarse por ejemplo es que el porte o sea la antigua ley del antepasado gobierno del santico ese que prácticamente no dejaba portar este tipo de herramientas para la defensa personal pues va a ser más extendido prácticamente y eso era algo de esperarse por eso en mi caso por ejemplo y como les he dicho a ustedes yo simplemente no he marcado nada ni nada porque realmente no lo vale y les voy a dar un ejemplo con esta pistola de aire prácticamente ya que siempre me ha dado risa y gracia que lo que sale en la tv que dice que no están controladas ni nada por el estilo como si no hubieran leyes para eso pero esas leyes existen desde hace muchísimo tiempo realmente y todo este tipo de herramientas para la defensa personal están amparadas junto a esa o sea las de aire neumáticas entre otras este se incluye a las de trauma por eso realmente para mí la mejor decisión hasta ahora y la más acertada simplemente no marcar nada porque realmente no lo vale como había dicho antes es casi seguro casi segurísimo que no van a dar nada en cuanto al porte de este tipo de herramientas ya que irónicamente hay una ley ya hace varios años y hay una mucho más antigua que la rige y es la ley que todo colombiano tiene prácticamente la ley que todo colombiano tiene prácticamente que es la defensa sea de uno mismo o de algún bien por eso les dije que voy a usar un ejemplo pues lo que regula a las neumáticas prácticamente aquí está prácticamente para que ustedes se den cuenta esta es una de las viejas leyes la 1801 está en la constitución obviamente el derecho de las personas a poder tener una de estas portarlas y poder defenderse o defender sus casas por ejemplo y aquí está la otra también la más antigua una de las más antiguas que hay por eso siempre he dicho que en este gobierno pues verás es algo ya muy esperable porque eso pasa pues por tanta corrupción que hay generalmente todas las garantías la tiene el enemigo uno que hace nada esta república del decreto 25 35 de 1993 es por eso que como yo les había hecho antes y algunos pues serán escépticos pues el porte simple y llanamente no lo van a dar por eso no es la pena marcarlas y ya y toca esperar a ver qué va a pasar porque todas estas nuevas leyes que están sacando y que están literalmente aplastando las viejas leyes que las regulan es simplemente para prohibir esto ya simplemente para prohibirlo ya para desarmar exactamente el pueblo pues con los maleficios o las malas intenciones que tengan el gobierno o el que está armando prácticamente eso siempre ha sido así pero esta es la simple prueba los colombianos siempre hemos tenido el derecho constitucional de la libre defensa con cualquier tipo de herramienta sin importar y muchas de estas herramientas están amparadas en la constitución y tienen prácticamente sus leyes que la origen por eso es bastante absurdo y siempre me causa bastante rabia el argumento de muchos que en la tv diciendo que no tienen control o algo así por el estilo pero en realidad lo tienen desde hace muchísimos años es por eso que el hecho de que siempre siempre a ustedes que realmente se queden quieto se lo he estado diciendo desde hace un año y desde que se empezó a salir todas estas nuevas normas para la prohibición de este tipo de herramientas es que simplemente se queden quietos y ya realmente no vale la pena matar plata para marcarlas y lo único que queda de esperar más que todo es para el porte no por ejemplo la tenencia yo en mi casa puedo tener estas y me puedo defender con ellas sin ningún problema porque es mi derecho a la legítima defensa como dice así no dejarme servido en bandeja de plata como el nuevo congreso o las nuevas normas pretenden hacer prácticamente porque esa es toda la intención simplemente el desarme total para que uno quede literalmente listo para la hoguera en todo el sentido de la palabra y sólo queda esperar a ver qué pasa y